Hola amiguitos, feliz sábado. Les voy a presentar a mi amigo que me está acompañando, se llama Oscar. Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Puedes saludar a sus amigos, por favor? Hola amigos, ¿cómo están? Feliz sábado. ¡Feliz sábado! Espero que estén bien cómodos en su casa. La historia de hoy, de este sábado, se llama Una Voz. En la noche. ¿Una voz en la noche? Así es. ¿Alguna vez, amiguitos, han escuchado Una Voz en la Noche? ¿Tú, Oscar? La mera verdad, no porque eso me causa miedo. Ah, no te debería de dar miedo, Oscar. Te voy a contar la historia. Ok. Esta historia, el protagonista se llama Samuel. Era un niño pequeño. Ajá. Ah, pero te voy a contar un poquito de él y te voy a contar de su mamá. ¿Sabes que su mamá se llamaba Ana? No sé si los amiguitos tienen algún familiar que se llame Ana. Tía, abuelita o no sé. ¿Tú? Sí, ¿sabes qué? Recordando ahorita, mi abuelita se llamaba Ana. ¿De verdad? Sí. Yo también tenía a alguien que se llamaba Ana. Pero ella no está con nosotros. Pero bueno, vamos a contar la historia. Ana no podía tener bebés, ¿tú crees, Oscar? Y, ¿sabes? Cada año ella iba al santuario y iba con su esposo. Su esposo se llamaba Alcana. Sí, bueno, hay muchos nombres así en la Biblia. Pero Alcana y Ana iban. Y ese día, Ana iba muy, pero muy triste. Oscar y ¿qué crees que estaba? Y cada ahí llore, 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 llore. Pero lloraba mucho que ella ni... ¿Lágrimas tenía? ¿Alguna vez has llorado tanto tú? Fíjate que... No, nunca. A mí, sí he llorado porque a veces hay unos niños que me molestan y no me gusta nada. Y comienzo a llorar. A ver, déjame contarte la historia. Así está, Ana, como lo estás haciendo tú ahorita. ¿Por qué? Pero ¿sabes una cosa, amiguitos? Ella estaba llore, llore. Y Eli era el sacerdote. La alcanzó a ver de lejos. Y le dijo, mmm, esta señora no está bien. Y se acercó así con ella y le dijo, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Porque se miraba rara a Oscar. Pues él pensaba que a lo mejor estaba mal de su cabeza o algo. O había comido algo que le había hecho daño, yo no sé. Entonces ya le dijo, no, 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 estoy muy triste. No estoy mal, sacerdote Eli. Estoy triste porque no puedo tener babies. Y le contó ella la historia. Entonces le dijo Eli, no te preocupes. Deja de llorar. Que Dios ha escuchado tu oración. Vete tranquila. ¿Y qué crees que hizo Ana? ¿Qué pasó? Se limpió su cara y sus ojos. Y se puso una sonrisa así. A ver, ríete. Ya la da. Se sonrió, amiguitos. ¿Y saben qué se fue? Recuerden que ella venía cada año. Entonces cuando ya se acercaba el tiempo de volver a regresar al templo, al santuario, ella se dio cuenta que estaba embarazada. Estaba embarazada. Y ya traía un baby. Le dijo a su esposa, estoy embarazada y tengo un baby y no voy a ir contigo. Hasta que el niño no esté más grande y lo lleve con Eli. ¿Y tú crees que el esposo, qué crees que el esposo le dijo? No sé. Cuenta, cuenta, cuenta. El esposo le dijo que estaba bien. ¿Y sabes por qué? ¿Sabe por qué, amiguitos? El esposo le dijo que estaba bien que llevara al único hijo que tenía ella. Había llorado por ese niño. Oye, yo tengo pregunta, pregunta, pregunta. Dime, dime. Seguramente el niño se puso a llorar. Sí, pero espérame tantito. Claro que sí, pero ¿sabes qué? Lo importante es que Ana había hecho una promesa cuando estuvo ahí llorando esa vez que ya habían pasado algunos años. Ana prometió que si ella quedaba embarazada, ese bebé lo iba a dedicar a Dios y lo iba a llevar con Eli para que sirviera en la iglesia, para que sirviera en el santuario y le ayudara a Eli creciera lleno de sabiduría y que Dios lo pudiera usar. ¿Y sabes qué? Ana lo cumplió. Por eso su esposo le dijo, está bien, lo puedes llevar como tú lo desees. Entonces Ana creció y creció ese niño y ya cuando el niño ya podía comer y caminar solo y todo eso, ella le hizo una túnica bien bonita y lo llevó con Eli. Y llegó ahí con Eli y Eli no se acordaba de ella porque ya habían pasado algunos años, amiguitos. Seguramente Eli estaba viejito. Sí. Por eso no se acordaba. Sí, ella estaba viejito, amigos. Y sabes una cosa, tienes razón, Oscar, estaba viejito. Pero él ya le tuvo que recordar y le dijo, ¿te acuerdas? Y le contó otra vez la historia. Y ya él se acordó. Entonces recibió a Samuel con las manos abiertas y le dijo, este es el niño que Dios me ha dado y lo vengo a entregar a ti porque yo lo prometí. ¿Sabes, Oscar? Es muy importante, amiguitos, que si prometes algo, lo cumplas. Tienes que cumplirlo. También los papis, papis, si prometen algo, tienen que cumplirlo. ¿Sabes una cosa? Que mi mamá siempre me cumple lo que me promete. Pues me da mucho gusto y le aplaudo a tu mamá porque así tenemos que ser. Así que nosotros, y más, amiguitos, si nosotros, Oscar, si nosotros le prometemos a Dios, tenemos que cumplir. Pero ¿sabes qué? Lo dejó y Elí empezó a crecer y le servía a Samuel. Limpiaba aquí, limpiaba allá, limpiaba el santuario, hacía muchas cosas. Y se encarilló mucho con Elí. Y Elí le contaba todas las historias como Dios había hecho con ellos, como los acol, los de Egipto, todas las historias que tenemos. Ya lo sabemos ahora. Es muy emocionante. Y este Samuel lo escuchaba. Pero una noche, ¿qué creen que pasó, amiguitos? Una noche, no te espantes, Oscar, una noche él oyó una voz que le decía, Samuel, ¿y qué crees que hizo Samuel? Él estaba acostado con una cobija así, dormido, cuando oyó que le dijeron, Samuel, ¿qué crees que hizo? No tengo la mayor idea. Oscar, pues se levantó rápido corriendo y fue con Elí porque pensó que Elí le estaba hablando. Y Elí se paró y le dijo, Elí, eme aquí. Y Elí estaba bien dormido, estaba así, duerme, duerme. Y él le dijo a Elí, Elí le dijo, no, no, yo no te he hablado, vete a dormir, vete a dormir. ¿Y qué crees que hizo Oscar? ¿Qué pasó? Samuel se fue a dormir. Y se volvió a acostar y se volvió a tapar y volvió otra vez a oír la voz que le decía, Samuel. ¿Otra vez? Otra vez, amiguitos. Y yo otra vez, Samuel fue al lado de Elí, le dijo, eme aquí. Y otra vez, Elí le dijo, no te he hablado, vete a dormir, yo estoy cansado ya. Venga, 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 vete a dormir. Y lo mandó a dormir. Entonces, otra vez se acostó Samuel. ¡Venga, no me digas! ¿Qué? ¡Se levantó otra vez! Pues no se pudo haber levantado porque primero oyó la voz, Oscar. ¡Oh, oh, sorry, sorry! Oyó la voz otra vez, por tercera vez. Y fue corriendo con Elí. Y sabes que le dijo, eme aquí. Y Elí, ¿qué crees que hizo? ¿Qué le dijo? Ya no lo mandó a dormir otra vez. ¿Y luego? Le dijo, se quedó así, Elí. ¡Pensativo, el viejo! Sí, pero no le digas viejo. Pero sí, se quedó pensando y dijo, Samuel, si vuelves a oír la voz, no vengas aquí conmigo. Ahí mismo le dices, Jehová, dime que tu siervo te escucha. ¿Cómo? ¿Cómo tenía que decir a Oscar? Jehová, mira que tu siervo... Escucha. Escucha, eso, 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 eso. Así que, amiguitos, recuerden, ¿verdad? Cuando oigan una voz, lo que tienen que decir. Jehová, ¿qué? Muy bien, amiguitos. Tu siervo escuché, yo me lo sé, que no sé. Los amiguitos también lo dijeron bien, Oscar. Yo los escuché desde hasta acá. ¿Y sabes qué? Que él lo hizo. Y Dios, era Dios, y Dios estuvo hablando con él. ¡Perfecto! Cuando él volvió a oír esa voz que decía, Samuel, Samuel, una voz dulce. Él le dijo lo que él y le había dicho. Y él y le dijo, le tienes que decir a... O sea, le tienes que decir a Dios, aquí yo estoy, ¿en qué te puedo servir? Muy bien, muy bien. Y eso fue lo que hizo. Y le dijo, y le dio un mensaje que era para Eli. Un mensaje triste. Un poco triste. Era un mensaje para Eli y para sus hijos. ¿Saben una cosa? Eli tenía dos hijos y los hijos no se portaban bien. Y le faltaban el respeto al santuario. Pero eso estuvo muy mal. Y hacían cosas muy malas. Y Eli no les llamaba la atención. Entonces, él decía, no hagan eso. La gente venía y le decía, Eli, tus hijos se están portando mal. Están haciendo cosas en el templo. Todos esos amiguitos tienen que aprender que cuando están en la iglesia o cuando están oyendo un servicio, tienen que estar... ¡Calladitos! Con reverencia, porque Dios está ahí. Y sabes una cosa, que le dio el mensaje, que iba a pasar algo, porque sus hijos no habían sido obedientes y que pues iba a ser triste lo que iba a pasar. Entonces, ya le dio, Dios le dio todo ese mensaje a Samuel y Samuel ya no pudo dormir. ¡Pobrecito! Y Samuel estaba triste, porque le tenía que dar ese mensaje triste a Eli, que iba a pasar algo con sus dos hijos, porque los iba a reprender Dios, porque no habían hecho cosas buenas. Y también a Eli. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que tampoco Eli durmió. Entonces, en la mañanita cuando salió el sol, Eli le habló a Samuel. Samuel, Samuel, ven, cuéntame y dime qué fue lo que Jehová te dijo. ¿Y qué crees, Oscar? ¡No le dijo! Samuel le tuvo que decir. ¡¿Qué crees, Oscar? Samuel estaba triste, pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Samuel cumplió. Dios le dijo que pasara ese mensaje y Samuel lo hizo y cumplió. ¿Y sabes qué contestó Eli? ¿Qué pasó? Eli también aceptó el mensaje que le había mandado Dios y le dijo, Eli, esto va a pasar con tus hijos y contigo. Y Eli contestó. No, se enojó. Se puso triste, pero dijo que lo que Dios había mandado, eso iba a ser porque Dios lo había, él consideraba que eso era lo correcto y entonces él aceptaba lo que fuese. Así que, ¿sabes una cosa, Oscar? Dime. Esta historia nos enseña que nosotros debemos de orar mucho y leer mucho la Biblia. ¿Cierto? ¿Y sabes para qué? ¿Para qué? Para poder escuchar la voz de Dios. Amiguitos, tenemos que orar y tenemos que leer para escuchar la voz de Dios. Y la segunda cosa es, y que es muy importante, que si tú prometes algo, lo tienes que cumplir. Y que si Dios te usa para dar un mensaje, aunque no te guste ese mensaje, Oscar, lo tienes que hacer. Y lo tienes que transmitir. Hay veces que Dios nos dice mensajes y nos los dice aquí y tú lo estás escuchando y a veces no te gusta, pero lo tienes que decir. Y lo tienes que aceptar porque Dios te lo está diciendo. Oye, esa historia estuvo buena. Tienes que saber muy bien diferenciar la voz. Y la voz de Dios es muy suave y tierna. Y sabes una cosa, solamente la vas a diferenciar si oras y lees la Biblia. Tienes razón. Así que, bueno, vamos a decirle bye a nuestros amiguitos. Hasta luego, amigos. Y que ellos puedan recordar que tienen que orar y leer su Biblia para escuchar la voz de Dios. Y si prometes algo, lo cumple. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos. Nos vemos el próximo sábado. Bye, bye. Gracias, bye. Bye, bye. Bye, bye.